Señor te damos gracias Padre por este momento especial que nos permite reunirnos como tus hijos Señor, como tu iglesia para adorarte Señor, exponemos nuestro corazón Señor para exaltar tu nombre, porque solo tu eres digno de recibir toda adoración, toda alabanza Señor, gracias Dice a toda la gloria Señor, te adoramos Señor Jesús Siento la unción, en este lugar, siento el poder De tu majestad Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad Dígale Señor, estás aquí Señor, estás aquí Cubriéndome Señor, estás aquí Señor, estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor, estás aquí Señor, estás aquí Con todo su corazón, declárelo Créalo Él está aquí Él está en este lugar Señor, estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Dígale, siento la unción Siento la unción En este lugar En este lugar Siento Señor Tu poder Siento el poder De tu majestad Con todo su ser Dígaselo a él Señor Señor, está aquí Siento la unción Siento la unción En este lugar En este lugar Siento el poder Siento el poder De tu majestad Levanta su voz Conmigo Dígale Señor Señor, estás aquí Cubriéndome Señor, estás aquí El tabla no me Señor, estás aquí Sanando mi cuerpo Sí, Señor Sé que estás aquí Señor Señor, estás aquí Señor, estás aquí Llena no me Vamos iglesia Con toda convicción Señor, estás aquí Él prometió Estar con nosotros Señor, estás aquí Señor, estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor, Señor Señor estás aquí, muriéndome, Señor estás aquí, cantarándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Una vez más dígale Señor. Señor estás aquí, muriéndome, Señor estás aquí, cantarándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Te adoramos Señor, te adoramos con todo el corazón, comienza a entrar a su presencia, dígale Señor, quiero adorarte con todo mi corazón. Vamos a adorarle al Señor con todo nuestro ser esta noche, sabiendo y reconociendo que Él está en este lugar. Tú estás aquí, Señor, tu presencia es una realidad, Señor. Te adoramos, te adoramos, precioso Rey, comienza a elevar su voz al Señor, te adoramos Rey, te adoramos, te adoramos, precioso y digno eres tú. Señor estás aquí, Señor estás aquí, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor estás aquí, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor, denle un aplauso fuerte al Señor, Él está en este lugar, el más importante, el que es digno de toda la gloria, el que es digno de todo el honor. Su nombre es Cristo Jesús, aleluya. Si usted vino a celebrar esta noche, dé gritos de alegría, no se limite a exaltar el nombre de nuestro Señor, amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, iglesia, pero el tiempo de cantar y danzar no puede parar dentro de la iglesia de Cristo. Podrán estar pasando momentos difíciles allá afuera en el mundo, pero para nosotros, no importa la situación que puedas estar pasando, el tiempo de adorar y de exaltar no puede parar. El tiempo de cantar y danzar llegó, vamos a celebrar. Pronto viene nuestro amado, vamos a cantar, el tiempo de cantar y danzar llegó, vamos a celebrar. Pronto viene nuestro amado, vamos a cantar, a celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar. A celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar. Aleluya, aleluya, aleluya. Claro, por gozo, sol. Él vive. El tiempo de cantar y danzar llegó, vamos a celebrar, pronto viene nuestro amado, vamos a cantar. El tiempo de cantar y danzar llegó, vamos a celebrar, pronto viene nuestro amado, vamos a cantar, a celebrar. A celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar. De su grito de jubilo, hay mozo en la casa del rey. A celebrar. A celebrar, a celebrar. A celebrar, a celebrar. A celebrar, a celebrar. A celebrar, a celebrar. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Echó a la mar, echó a la mar, echó a la mar. La 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 Y le exaltaré, mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, hecho a la mar, los carros del faraón. Y yo cantaré al Señor, por siempre, yo cantaré al Señor, por siempre, su diestra es todo poder, hecho a la mar, que nos perseguía, ginete y caballo, hecho a la mar, que nos perseguía, ginete y caballo, hecho a la mar. Alamad, los carros del faraón. Hey, hey. Y le exaltaré, mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, hecho a la mar, los carros del faraón. Oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, su misericordia me alcanzó. Oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor. Su misericordia me alcanzó, oh, cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya! 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 Adoración en tu rey, regocijate honor, adoración en tu rey, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, grande es el Señor, y digno de adoración, grande es el Señor, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, grande es el Señor, y digno de adoración. ¿Cuántos se gozan esta noche? ¡Sí, Señor! ¡Regocíjate! Regocíjate honor, adoración en tu rey, regocíjate honor, adoración en tu rey, regocíjate honor, adoración en tu rey, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, grande es el Señor, y digno de adoración, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, grande es el Señor, y digno de adoración. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Dígale grande! Grande es el Señor Y digno de su premalabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Y digno de su premalabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Y digno de su premalabanza Grande es el Señor Y digno de adoración El que pueda danzar, que lo haga para el Señor Él es digno de la gloria Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Ahora usted, iglesia, alabaré, alabaré Qué bonito se escucha para el Rey Dígalo Juan vio el número de los redimidos Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Vamos, dígalo Pero todos alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Olvídese de su cansancio, por favor, dígalo Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alabaré a mi Señor Unos y otros y todos alabaré Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Yo quiero nadar en el río de Dios 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 ¡Vamos, sumérgete! Dígalo con nosotros No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a la rodilla No lo quiero hasta los hombros Yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a la rodilla No lo quiero hasta los hombros Yo quiero nadar ¡Vamos, dígalo! Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios 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 ¡Vamos, dígalo iglesia! Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero danzar en el río de Dios, yo quiero danzar Y ese río es el Espíritu de Dios Y en ese río hay vida, iglesia Y en la alabanza se trata de Él No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros, yo quiero nadar No lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas No lo quiero hasta los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios El Espíritu de Dios es ese río y es quien te hace cantar Yo quiero danzar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero gritar 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 ¿Ese es todo el gozo que usted trae esta noche, iglesia? Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar ¿Otra vez? Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar ¿Y sabe por qué es ese grito? Porque Él nos ha dado salvación y vida eterna Y lo único que podemos hacer es exaltar su nombre, glorificar su nombre Porque Él es digno de toda la gloria Y ese gozo solamente lo da el Espíritu de Dios Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar ¿Sabe que no es justo que allá en el mundo le están gritando a hombres perecederos que van a morir un día? Y nosotros, la iglesia de Cristo, debemos de gritar de alegría porque tenemos al Rey de Reyes Al campeón de campeones del lado de nosotros ¿Otra vez, iglesia? Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar Yo quiero gritar Ahora sí entendimos Yo quiero danzar en el río de Dios Yo quiero gritar 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 en el río de Dios Otra vez Yo quiero gritar en el río de Dios Yo quiero gritar en el río de Dios Yo quiero gritar Yo quiero saltar Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar ¡Aleluya! ¿Y quién vive iglesia? ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Denle fuerte el aplauso al Rey de Reyes y señores, señores! ¡Al único que merece la gloria, la honra! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor Jesús! ¡Gracias, mi Rey! ¡Levante sus manos al Señor! ¡No nos cansemos de adorarle a Él! ¡No importando las circunstancias que puedas pasar en esta vida, en este mundo! ¡Él es digno de nuestra alabanza! ¡Él es digno de toda nuestra exaltación! ¡Y dice la Biblia que sus misericordias son para siempre! ¡Y son preciosas sus misericordias! ¡Y por su misericordia tú y yo no hemos sido consumidos! ¡Su amor, su favor! ¡Todo lo que Él ha hecho por nosotros es digno de alabanza! ¡Oh, sí, Señor Jesús! ¡Dice la Biblia que fuimos hechos para alabanza de su nombre! ¡Fuimos hechos para alabanza de su nombre! ¡Ahí en tu lugar, olvídate de todo! ¡Y aún de pedir por la necesidad que puedas tener! ¡Es momento de darle a Él lo que le agrada! ¡De darle a Él la adoración, la adoración, la gloria, la exaltación! ¡Oh, se trata de Él! ¡Se trata de Jesús! ¡Se trata de Él! ¡Al reunirnos en este lugar no se trata de ti ni de mí! ¡Se trata de que Él está en este lugar y Él merece ser exaltado! ¡Oh, sí, Señor! ¡Donde el cansancio, donde el dolor desaparece! ¡Cuando tú y yo le adoramos y le exaltamos! ¡Dile, Señor, cuán preciosas son tus misericordias! ¡Oh, y nuevas son cada día! ¡Tú estás aquí por la misericordia de Dios! ¡Tú y yo estamos aquí por su misericordia, por su fidelidad! ¡No estamos aquí porque somos tan buenos! ¡Estamos aquí por su amor, su misericordia! ¡Oh, sí, Señor! ¡Te adoramos, te adoramos! ¡Cuán preciosas! ¡Oh, Dios! Son tus misericordias! Son tus misericordias, cuán preciosas! ¡Díselo con todo tu corazón! Son tus misericordia de Dios. Son tus misericordias, Señor. Son tus misericordias, Señor. Hasta los cielos llega tu misericordia Dilo iglesia cuan preciosas son tus misericordias Cuan preciosas son tus misericordias Cuan preciosas oh Dios son tus misericordias Cuan preciosas son tus misericordias Cuan preciosas tus misericordias No te canse de decírselo al Señor Y cuan preciosas oh Dios son tus misericordias Cuan preciosas oh Dios son tus misericordias Cuan preciosas oh Dios son tus misericordias Oh si Señor Dale gracias a Él por su misericordia Oh misericordias cuan preciosas Estás aquí porque su misericordia se extendió este día Oh cuan preciosas oh Dios son tus misericordias Señor hasta los cielos Dice la iglesia 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 Son tus misericordias Cuán preciosas Son tus misericordias Cuán preciosas Levanta tu voz al Señor, díselo Y adorarte Misericordias Cuán preciosas Oh, sí, Señor Tus misericordias Cuán preciosas Oh, oh, oh Una vez más, declaralo Cuán preciosas Oh, Dios Son tus misericordias Te adoramos, Señor Y eres digno de la gloria Tú puedes darle un cántico nuevo al Señor esta noche Ya que su misericordia se ha extendido a ti y a mí todos los días Y hasta este año Y hasta este año su misericordia, su fidelidad Te adoramos, Rey, te adoramos Precioso Él es digno, 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 digno Él es digno, digno, digno Él es digno Oh, precioso, hermoso Adora a su majestad Adora a su majestad Él está en este lugar No te limites a adorarlo No te limites a levantar tu voz No te limites a levantar tus manos Porque Él es digno Él es digno Él es digno de toda la gloria Él es digno del honor Él es digno de toda majestad Él es el Rey de Reyes Él es el Señor Él es nuestro Padre Te adoramos, Rey Te adoramos Te adoramos Oh, Príncipe de Paz Estás en este lugar Y tu iglesia te adora Tu iglesia te canta Tu iglesia te exalta De lo más profundo de tu corazón De lo más profundo de tu corazón Oh, hermoso, hermoso, hermoso Hermoso, hermoso, hermoso Jesús, 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 Jesús Nombre sobre todo nombre Nombre sin igual Nombre sin igual En ese nombre tenemos salvación En ese nombre tenemos redención En ese nombre hay sanidad Hay libertad En ese nombre hay gozo Hay paz Adora su nombre Adorale Oh, precioso Oh, Jesús, Jesús, Jesús Oh, sí, Señor Tu iglesia te canta Tu iglesia Tu iglesia te adora Tu iglesia, Señor Se olvida de todo Y rinde corazón, alma y cuerpo, Señor Oh, precioso Nos unimos, Señor Nos unimos a ese coro de ángeles Que allá en el cielo te adora Nos unimos a ese coro angelical Que te dicen Santo, 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 Santo Nos unimos a ese coro de ángeles Nos unimos a los 24 ancianos Rindiendo aquí nuestros corazones Rindiendo aquí nuestra alma, Señor Como ofrenda, Señor, para ti Oh, sí, Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón Dígaselo con todo su ser Mi corazón Te sabe decir Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón Deja que tu corazón le adore Mi corazón Te sabe decir Te sabe decir Santo, Santo Te sabe decir Santo, Santo eres tú Díselo, Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te sabe decir Santo, Santo Te sabe decir Santo eres tú Santa, Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, solamente las voces, santo, 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 mi corazón te adorará. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo, 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 mi corazón te adorará. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Porque santo eres tú. Porque santo eres tú. Porque santo eres tú. Con tus manos levantadas podés agradecerle al Señor por darnos ese privilegio de adorarle a Él. Siendo un Dios santo, sublime, eterno. Siendo nuestro Padre, nos da ese libre acceso para adorarle. Oh, dile Señor, gracias, gracias Rey. Oh, gracias Señor, oh, gracias. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Yo por todo lo que has hecho. Y por todo lo que has hecho. Y por todo lo que has hecho. Y por todo lo que has hecho. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias. Por todo lo que has hecho. Oh, gracias. Por todo lo que has hecho. Oh, gracias. Oh, gracias. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces y por todo lo que harás. Vamos con todo tu corazón. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces y por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que harás. Por todo lo que haces y por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que haces y por todo lo que harás. Señor, por todo, por todo, por todo. Por todo lo que haces y por todo lo que haces. Termina diciéndole al Señor cuánto le amas, cuánto le adoras, cuánto le exaltas, cuánto amas su presencia. Por todo lo que haces y por todo lo que harás. Digno, digno. Digno, digno. Digno, digno. Tod конф lo que tenemos en este lugar y en este país, iglesia, no la tienen otros países. rey de reyes oh papá te adoramos oh papá te adoramos por unos segundos más dirígete a él como padre oh dile papá mi papá aquí estoy papá aquí estoy papito oh aquí estoy oh mi corazón te adora mi corazón te anhela mi corazón te desea rey oh razón tenía el salmista David cuando decía aún mi carne te anhela porque estaba él muy convencido que cada vez que le adoraba aún su carne misma deseaba siempre estar en su presencia tenemos que llegar a ese nivel de adoración donde aún tu carne misma tiene que saber adorarle donde aún tu carne misma tiene que anhelarla anhelar su presencia y él decía y aún fervientemente anhelas Señor tu presencia oh precioso rey te adoramos gracias Señor gracias 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 Señor por ese privilegio que nos das de adorarte precioso Dios gracias 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 por ver el video